muy buenos días amigos a continuación de la base cita está y donde se meten las arañas bueno pues el cliente no quiso meterle más dinero y como pueden mirar ya está funcionando ok está funcionando no está arreglada estás siendo funcional solamente aquí tenemos el ingeniero el técnico bien enojado dice que porque no le meten el resto del dinero porque queda bien perrona como pueden ver esa polea esa banda ya está se volteó la banda con el lomo para arriba porque no alinea con el motor el motor también no no está nivelado como pueden ver esto también afecta mucho porque te acaban las bandas todo lo que le falta levantar más o menos ahí para que quede bien perrona ok y esta pone y se diga hay que bajar subirla para arriba en este caso voy a dejar el nivel porque no lo puedo subir pero eso es todo lo que le falta ok y ya las las bandas pues las alineamos con el láser pero en este momento pues no no quiso el señor ya como pueden ver aquí ya ya se volteó la banda con el lomo para arriba así la traía nosotros no más queríamos cambiar el shaft fue el que se dañó y hicimos todo como debe que ser el corazón la parte de en medio pues si es así te la garantizo para toda la vida obviamente hay que darle su mantenimiento que estas partes que estén bien limpias siempre todo el tiempo que no estén mojosas que no está en color muy cafés los carbones que estén siempre funcionando bien que esté bien limpiecito eso ok muy importante si es de que si nos vas a traer algo así pues trate de meterle toda la feria para que quede bien como les digo esto pues ya quedó ahí más o menos funcionando pero no está bien no sé cuánto le va a durar no sé si le va a durar una semana un mes o un año no sé porque como pueden ver ahí pues la banda está con la el lomo para arriba está torcida el motor también se mueve demasiado por lo mismo que no está nivelado no está balanceado ni nada esta polea tampoco está balanceada esas no son balanceadas las que ponemos nosotros están balanceadas así como cuando vas a las llantas y te las balancean así es y te las ponemos nosotros la del medio también ok aquí hacemos calidad para que no andes con problemas ahora aclarando el punto pues si hay 233 toros nos han fallado el tiro pues las partes salen medias defectuosas pero no por la construcción ok no por la construcción si te sale una parte defectuosa pues ya si ya no es mi culpa verdad ahí estamos pónganse abusados raza lo más probable es que el cliente regrese a arreglar esta cosa y si no regresa pues es porque se puede para otro lado arreglarlo verdad que cobramos caro pues te lo vamos a hacer bien verdad que andes que andes que andes trabajando al 100 o al millón porque al 100 cualquiera dijo aquí mavallanes está bueno gracias amigos órale